Izanagi consideró que su misión de llenar el mundo estaba por fin cumplida. Pero antes de partir hacia la alta llanura del cielo, regaló a su hija Amaterasu un hermoso collar repleto de joyas místicas. A partir de ese momento, reinaría sobre los cielos durante el día e iluminaría el mundo entero. Tsukuyomi se apoderaría de la noche y como deidad lunar, gobernaría la noche y las mareas. El impetuoso Sano se hizo con el dominio de los mares y las tormentas. Los dioses reconocieron lo gloriosa que era la diosa Amaterasu, por lo que fue aclamada como la nueva señora de las llanuras celestiales. Así estaría por encima de los demás dioses. Pero Sano se revolvió al ver que su hermana era nombrada la figura divina más importante. Descontento, empezó a crear diversos problemas. Hizo que los ríos se secaran y la verde vegetación de las montañas sagradas empezó a marchitarse y morir. Izanagi, viendo el caos que estaba creando su hijo, le preguntó por qué actuaba así. Sano reveló lo frustrado que estaba por no haber recibido un papel tan importante como el de su hermana y que por ello ya no deseaba permanecer en este mundo. Prefería marcharse al reino de los muertos y permanecer al lado de Izanami, su madre. Izanagi se enfureció al oír que su hijo prefería vivir en los nefastos bajos fondos. El dios expulsó a su hijo y le dijo que no volviera jamás. Antes de marcharse, Sano quiso hacer una última visita a su hermana. En su morada celestial, Amaterasu oyó el sonido de un trueno y notó que se acercaba una tormenta. Sabía que sólo podía tratarse de su impetuoso hermano y que probablemente deseaba ocupar su lugar. Amaterasu se recogió el pelo en dos grandes rizos y se puso en posición de combate. Al llegar, Sano se asombró de la postura de Amaterasu, que parecía imponente y poderosa. Su hermana le preguntó el motivo de la visita. Sano le aseguró que no tenía malas intenciones, pero Amaterasu seguía desconfiando de su hermano. Para demostrarle que decía la verdad y que sus intenciones eran puras, Sano le entregó su espada. Las hermanas diosas decidieron competir en un concurso creativo. Amaterasu rompió la espada de Sano en tres pedazos y a partir de ellos creó tres deidades femeninas. Sano utilizó las joyas de Amaterasu para crear cinco deidades masculinas. El impetuoso dios celebró su victoria contra la gran diosa, ya que había creado más deidades. Pero la astuta Amaterasu rebatió la victoria de su hermano, pues éste había creado la vida a partir de las joyas de la diosa. Por lo tanto, estas cinco deidades serían en realidad hijas de la deidad luminosa, y las tres deidades femeninas, nacidas de la espada de Sano, serían hijas de su hermano. Como tal, ella sería en realidad la ganadora de la disputa. Sano se indignó ante la interpretación de su hermana y comenzó a vandalizar los dominios de la diosa solar. El dios tormentoso empezó a hacer todo tipo de travesuras, destruyendo los arrozales sagrados. Entró en el palacio de su hermana y armó un lío enorme. Pero lo peor aún estaba por llegar. En los dominios de Amaterasu había un edificio en el que las tejedoras sagradas tejían las ropas y túnicas de los dioses. Sano deseaba asustar a las tejedoras, así que abrió un agujero en el techo de la habitación de las tejedoras e hizo caer del cielo uno de los ponis sagrados de Amaterasu. Las tejedoras se asustaron tanto que una de ellas sufrió un accidente y murió. Amaterasu, al ver sus campos destruidos, su palacio arruinado y, sobre todo, al haber perdido a una de sus queridas tejedoras, se sintió invadida por una gran tristeza. La diosa luminosa abandonó sus tareas, entró en una cueva y bloqueó la entrada con una enorme piedra. La noche se apoderó de los cielos y la luz del sol desapareció. Tanto la llanura celeste como la tierra de los hombres fueron tomadas por las tinieblas y comenzó el primer invierno. Los demás dioses vieron cómo el mundo se marchitaba a su alrededor. La vegetación perdió su vigor, los animales empezaron a perecer y los espíritus malignos andaban sueltos. Las deidades sabían que había que hacer algo para sacar a Amaterasu de su cueva. Intentaron convencerla, pero se mantuvo inflexible. El sabio dios, Omoikane, se dio cuenta de que no podrían sacarla mediante la persuasión, pero sí mediante la astucia. El gran herrero celestial fabricó un espejo sagrado y se preparó un festín frente a la entrada de la cueva donde se ocultaba Amaterasu. Plantaron Sasaki, el árbol sagrado de 500 ramas, justo delante de la salida de la cueva, y colgaron en él el hermoso espejo. Desde el interior de la cueva, Amaterasu oyó el canto de un gallo. ¿Cómo podía ser posible si el mundo estaba sumido en la oscuridad? Pensó. Justo entonces, oyó el sonido de tambores. Parecía que había una fiesta afuera. La diosa no se equivocaba. Fuera, varios dioses se reunieron y contemplaron la danza de la diosa Amanousume. La diosa bailarina insinuó un striptease que hizo delirar a los dioses, que reaccionaron con sonoras carcajadas. Amaterasu siente curiosidad y se pregunta cómo pueden ser tan felices. Decidió abrir un poco la entrada de la cueva para espiar lo que ocurría. Para su sorpresa, los dioses habían encontrado una nueva diosa de la luz a la que adorar. Su aspecto era tan hermoso que Amaterasu decidió salir de la cueva para verla de cerca. Al salir de su escondite, Amaterasu devolvió la luz al mundo. La oscuridad fue ahuyentada, los seres malignos se escondieron y la alegría se apoderó del mundo. El fuerte dios, Tajikara'o, empujó la piedra de vuelta a su lugar, impidiendo que la diosa regresara a la cueva. Finalmente, Amaterasu se dio cuenta de que aquella hermosa diosa luminosa era su propio reflejo, y con ello comprendió lo espléndida y grandiosa que era y que no estaba bien privar al mundo de su resplandor. Los dioses celebraron el regreso de la diosa y el mundo se llenó de alegría. Pero esos mismos dioses no habían olvidado que Sanó era el verdadero culpable de semejante trastorno. Como castigo, le cortaron la barba y le arrancaron las uñas. Finalmente, lo expulsaron de la morada de los dioses. Sanó cayó a la tierra cerca del río He, en la región de Izumo. El dios de la tormenta se sentía solo, así que bajó por el río montado en dos troncos buscando a alguien en aquel vasto mundo. A orillas del río, se cruzó con una pareja de ancianos acompañados de una hermosa doncella. Estos estaban muy tristes y lloraban copiosamente. Sanó quiso saber el motivo de tanta tristeza, y el anciano le explicó que una vez tuvo ocho hijas, pero cada año aparecía un enorme dragón y se llevaba a una de sus hijas como tributo. Ahora solo le quedaba la última, y la bestia no tardaría en volver para llevarse a su último tesoro. El dios quedó encantado con la belleza de la hija del anciano y prometió protegerla, pero a cambio pidió la mano de la bella joven para que fuera su esposa. Los padres de la niña, muy agradecidos y honrados, aceptaron la petición de Sanó. El dios tenía ante sí un enorme desafío, pues no se enfrentaría a una criatura cualquiera, sino al poderoso dragón Yamata no Orochi. Se trataba de un gigantesco y poderoso dragón, con ocho cabezas y ocho colas. Ni siquiera el poderoso dios de la tormenta sería rival para el dragón si intentara medir fuerzas con él. Sanó no se dejó intimidar por semejante desafío e ideó una estrategia para enfrentarse a la bestia. Para proteger a su amada, Sanó convirtió a la hermosa Kushinada en un peine y se lo colocó en la cabeza asegurándole el pelo. La tierra tembló cuando el gigantesco dragón se acercó para pedir su tributo. La bestia gritó, exigiendo que le presentaran su sacrificio. Fue entonces cuando vio a un campesino llenando ocho barriles con el saque más puro. El campesino le dijo al dragón que se trataba de una ofrenda a una gloriosa criatura que siempre conquistaba lo que deseaba. Halagado, Yamata no Orochi aceptó la ofrenda y cada una de sus cabezas consumió uno de los ocho barriles de la bebida. El dragón se embriagó con la espléndida bebida y le venció el sueño. Aprovechando la vulnerabilidad de la bestia, Sanó se despojó de su disfraz, desenvainó su espada y atacó a la criatura. Cuando la bestia despertó, había perdido una de sus cabezas. Furioso, el dragón intentó devorar a Sanó. El dios de la tormenta esquivó sus ataques y contraatacó con rayos y golpes de su espada. Sanó fue privando al dragón de sus cabezas una tras otra. Sin ninguna de sus cabezas, el dragón estaba derrotado, pero su cuerpo seguía luchando. Sanó asestó entonces un potente golpe a la cola del dragón. Fue entonces cuando su poderosa espada se rompió. Dentro de la cola del monstruo estaba escondida una espada sagrada, invaluable. Su nombre era Kusanagi. Sanó, reconociendo el gran valor de aquel artefacto, supo exactamente qué hacer con él. El dios de los mares y las tormentas fue al encuentro de Amaterasu. El dios se arrodilló ante la diosa solar y le ofreció la gloriosa espada como disculpa por todos los problemas que le había causado. Amaterasu, que ya era una diosa sin par, se hizo aún más espléndida al portar la famosa espada Kusanagi. Sanó se fue para reunirse con Kshinada, su nueva esposa. Construyeron un enorme palacio y juntos tuvieron una vasta y próspera descendencia. Amaterasu también tuvo una gloriosa descendencia. Entre ellos estaban los hombres que conquistaron Japón. Estos lucharon en nombre del sol y con el fuerte resplandor de la diosa a sus espaldas, los descendientes de Amaterasu sometieron a sus enemigos. Jimu, el primer emperador de Japón, era descendiente directo de la diosa del sol y estaba bajo su protección. La dinastía Yamato fue fundada por Jimu, guiaría a Japón hacia una historia de gloria, valor y orgullo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.